El partido No van a tener muchos partidos tan fáciles como este Vamos Iñaki, no te calles, ¿algún comentario? Bueno, fue un partido entretenido, con mucho fútbol en ataque Espero que veamos más de lo mismo de ambos equipos en el futuro Con esto llegamos al final del partido de esta tarde Gracias Iñaki Cano por estar con nosotros De nada Juan Carlos, hemos pasado una buena tarde de fútbol Y por mi parte Juan Carlos Rivero, de Iñaki Cano y de todo el equipo de Konami Adiós amigos ¡Suscríbete al canal! Soy Yoko, que bonito, mira la foto Se lo quitó con habilidad El camino de la derecha es su opción preferida Están progresando muy bien por la banda derecha Y se escapa por el lateral izquierdo Tienen una buena posición por la izquierda Magnífica intercepción El ataque fue inútil La retrasa al portero Lo metió en su propia puerta ¿Cómo estarán maldiciéndose después de encajar un gol así? En fin, han recortado diferencias ¿Podrán seguir haciéndolo? Entrada fuerte y desproporcionada Señaló Tío Libre Amarilla Es la primera tarjeta que recibe hoy Así que ya puede estar bien atento En todo lo que queda de encuentro Buen paso en profundidad La retrasó al portero Pitó el árbitro Final, final del partido Solo hubo un equipo en el terreno de juego Han ganado cómodamente un partido que dominaron con claridad Te voy a decir una cosa, Iñaki Cano Ha sido realmente un partido muy entretenido ¿Me opinas igual que yo? Lo mismo que tú Juan Carlos Rivera Fue un buen partido Muy interesante Con muchas ocasiones de gol Espero que veamos muchos así esta temporada Con esto llegamos al final de nuestra retransmisión de esta noche Así que gracias Iñaki por acompañarme Bueno, fue un placer estar aquí, Juan Carlos Y nos veremos en el próximo partido Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!